¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya son las 12 en punto, agradecido siempre por acompañarnos en esta sala virtual, la sala virtual 2, y vamos a hablar sobre un tema, bueno, me va a tocar presentar a dos grandes expertos, al maestro Javier Rojas y a la maestra Andrea Lara, que ellos van a hacer un abordaje bastante amplio sobre el juego en unidades de cuidados intensivos pediátricos, experiencias en contextos hospitalarios de El Salvador. Les voy a platicar un poquito la dinámica, tenemos a partir de este momento, bueno, después de su presentación, y a las 12.40 entramos a la sesión de preguntas y respuestas, más o menos 15 minutos, para que podamos interactuar con el público. Bueno, con mucho gusto recibo a un gran amigo que estuvo por acá con nosotros en México hace muy poco, él es el psicólogo clínico y especialista en intervención lúdica, el maestro Francisco Javier Guevara Rojas, él además cuenta con la formación en México en tratamientos en trastornos afectivos y conductuales, además de una certificación internacional en psicoterapia cognitivo-conductual. Es coaching certificado, además de tener estudios en Barcelona sobre risoterapia, duelo y juego hospitalario. Actualmente se encuentra cursando una maestría en psicología de la salud y su trayectoria se traduce a más de 14 años de experiencia en el trabajo hospitalario. Él está allá en El Salvador, en conjunto con la maestra Andrea Lara, ella es psicóloga especialista en intervención lúdica hospitalaria, con énfasis en cuidados paliativos, psicopedagogía y psico-oncología. Además, es miembro de la clínica del dolor y cuidados paliativos del hospital del niño Benjamín Blum y con estudios internacionales en psicología pediátrica, además de tener más de cuatro años de experiencia en el abordaje lúdico. Es un honor para mí recibirles. Muchísimas gracias y al poder de ustedes. Bueno, el honor también es para nosotros el hecho de poder compartir este espacio y hablar un poco de la experiencia de una área. Específicamente nos vamos a enfocar en el área de cuidados intensivos, pero desde una perspectiva de juego. Y desde una perspectiva de juego, pero constante, cuando se hace en el día a día con seguimiento, con intención y con atención. Entonces, para tratar de aprovechar el tiempo, vamos a iniciar compartiendo pantalla. Bueno, y aparte, pues, agradecer a las IES, a Ezequiel, especialmente que tuvo el agrado de invitarnos y para nosotros, pues, es un honor de poder compartir con cada uno de ustedes que están acá. Solo me confirman cuando ya vean pantalla completa, por favor. Listo. Vamos a hablar un poco sobre el juego de unidades de cuidados intensivos pediátricos y experiencias en contextos hospitalarios de El Salvador. Fíjense que para iniciar esta plática es importante hacer énfasis que vamos a hablar sobre algunas áreas pediátricas que acá en el país existen. Claro, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum es nuestro centro de especialidades, pero hay otros hospitales en la región que también tienen áreas pediátricas grandes. Entonces, lo que hemos hecho es poder compartir sobre la experiencia de estas tres áreas y nos vamos a enfatizar en la parte de cuidados intensivos. ¿Quiénes somos nosotros? Para que conozcan de manera breve, somos la Fundación Niñez Primero, que es una organización sin fines de lucro que nace en el 2002 con el objetivo de promover los derechos de la recreación en la niñez del país. Nuestro objetivo es aportar a la construcción de una sociedad más sana, segura, pacífica, por lo cual lo estamos haciendo desde varios proyectos. La parte del ambiente hospitalario, la parte de las comunidades, que es lo que nosotros denominamos móviles, hay unos proyectos terapéuticos que funcionan en centros penales y en algunas escuelas de educación especial. El Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum es nuestro centro de tercer nivel de referencia para la parte de pediatría. Nace en 1928, está ubicado en la capital de San Salvador. Para los que no conocen tan bien, El Salvador es un país que se encuentra en Centroamérica. Digo pues porque a veces en el tiempo que he tenido la oportunidad de viajar a otros lugares, a México entre ellos, algunas personas cuando les preguntan, ¿y sabes dónde está El Salvador? Claro, por ser un país tan pequeño, entre Guatemala y Honduras, muchas veces algunos puedes identificarlos, pero estamos por acá cerca, somos el país más pequeño de Centroamérica. Nosotros atendemos a los pacientes entre 0 a 12 años. Ponemos en la región porque en muchas ocasiones ingresan pacientes de Guatemala, de Honduras, de Belice. En algunas oportunidades hemos tenido algunos de Costa Rica también que se vienen a internar acá por la especialidad y las capacidades que tiene el hospital de atender algunas enfermedades. Entonces, pues hay más de 19 especialidades en pediatría y muchas veces por la distancia en estos países que les acabo de mencionar, les sale un poco más corto trasladarse hasta acá, muchas veces que en sus hospitales que están dentro de su propio país. ¿Qué somos nosotros como Ludoteca Naves? Pues nosotros tenemos como el objetivo de desarrollar intervenciones lúdicas para favorecer la salud mental de los niños ingresados acá, promoviendo una hospitalización más humanizada y contribuyendo en la pronta recuperación de ellos a través del juego. ¿Cuál es el objetivo? Es desarrollar intervenciones que favorezcan la adherencia al tratamiento. Ese es uno de los objetivos primordiales de nosotros al estar día a día en las especialidades. Bueno, de lunes a viernes, pues trabajamos también en la capacitación especializada a médicos y enfermeras para contribuir en las buenas prácticas de la salud mental y del trato que se hace al paciente. Creo que en estos últimos cinco años el hospital ha dado un salto enorme en cuanto a la calidad humana con la que se está tratando de una forma donde se vaya alejando de la parte biologicista y podamos ver a ese ser humano como lo integral que es. Nosotros nos apoyamos de varias teorías y claro que para hacer el trabajo que hacemos hay una investigación detrás, hay un marco teórico, hay un marco fundamental desde la parte académica donde se revisan las teorías de Piaget, de Jerome Brunner, de Carl Gross. Y actualmente nos apoyamos mucho de Charles Schaeffer que al final al revisar nosotros esta literatura es una recopilación de toda esta experiencia y de toda esta lumbrera que nos han dejado los autores anteriores desde los inicios de Melanie Klein, de Freud y todos los aportes. A medida que a medida la psicología ha venido desarrollando y evolucionando pero que también el juego va a la par. Entonces nos centramos en estos poderes terapéuticos donde encontramos que a través del juego podemos nosotros impactar, pero impactar de una manera enorme en el manejo del estrés. Donde el usuario, donde el paciente pediátrico, donde su cuidador también pueda tener una experiencia de acompañamiento y el nivel de estrés sea un estrés digerible, sea un estrés amigable de sobrellevarlo. Ya sabemos y muchos de acá si estamos en el en el ramo de la psicología sabemos que hay un estrés que es sano, que es el estrés que nos mueve, que nos activa. Entonces la intención a través del juego es mantener a los usuarios, a los pacientes y a su familia en ese nivel de estrés, en ese nivel de estrés que sea lo más saludable posible para poder responder a la demanda que se encuentran. Luego pasamos a otro poder que es bien importante, que es la autorregulación emocional. Definitivamente que a través del juego tenemos la capacidad de canalizar y tenemos la capacidad de convertirnos nosotros en una vía, en una vía para transformar esas emociones, en una vía para externar y administrar que nos permita gestionar la experiencia cognitiva y emocional. La preparación para la vida. ¿Por qué la preparación para la vida? Porque muchas veces también a través del juego empezamos a simular a los procesos que ellos van a ser sometidos y que muchas veces estos procesos van a dejar una marca en su vida. Amputaciones, el hecho de poner catéteres en vías renales, algunas cirugías que tienen que ver con la parte del cráneo, neurocirugía. Entonces claro que hacemos una preparación para la vida a través del juego. Muchas veces hay procesos invasivos que tienen que ver con la parte dental que para algunos niños o en el caso de los hemofílicos les puede generar mucho temor. Entonces a través del juego empezamos ese entrenamiento y ese acercamiento sistemático para poder intervenir con ellos. La comunicación también, algo muy importante en este sentido, reconocer cuáles son sus experiencias, cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas de vida, de salud, de recuperación de cada uno de los consultantes. Y que nosotros hemos tenido la experiencia evidenciada y respaldada que el juego facilita mucho este proceso y que también tenemos investigaciones de unidades sin ludotecas o sin áreas de juego, pero áreas de juego guiadas, orientadas con objetivo y donde hay un equipo profesional al frente a comparación de otras especialidades que no tienen una intervención de juego. Vamos a pasar a pasar a una parte de la hospitalización en unidades de cuidados intensivos donde va a ser la maestra Andrea, quien se va a quedar al frente de explicarles, pues es ella quien está en el día a día en esta unidad y les voy a explicar lo que se hace. Entonces, quizás para una breve introducción, en el año que arrancamos en esta especialidad para muchos, creo que había muchas preguntas de qué íbamos a hacer, qué actividades podíamos hacer, en qué íbamos a impactar nosotros a ese paciente con esas características, con esos tubos, con todos esos descartables, con la cantidad de canalizaciones que tiene, con la poca movilidad que tiene. Entonces, creo que en este momento donde se rompe el hielo, se rompen algunas estructuras muy tradicionales de que también con este paciente, con este usuario, se puede hacer una cantidad de trabajo enorme y que se puede volver una hospitalización también menos traumática del hecho de estar en una unidad de cuidados intensivos con todo lo que conlleva estar en esas unidades. Así es que, Andrea, te cedo también a ti el espacio para que puedas seguir compartiendo. Bueno, muchas gracias por esa introducción que nos ha hecho Javier. Para mí también es un gusto compartir con ustedes porque, como bien dice él, pues estamos en el día a día en esta unidad de cuidados intensivos. Y también, como bien lo dice él, yo creo que ha sido un camino bastante largo que hemos recorrido, pero lleno de muchas satisfacciones al ver cómo cada uno de estos pacientes, pues logra obtener todos los beneficios del juego. Vamos a partir acerca de que la hospitalización en unidades de cuidados intensivos pediátricos ya en sí es un factor estresante para cualquier niño, niña o adolescente que tenga que permanecer dentro de estas unidades. La hospitalización representa un hecho adverso a muchos niveles, a muchísimos niveles y sobre todo en estas unidades donde se realizan procesos tan invasivos y donde sobre todo en contextos como el nuestro son muy hostiles. Esta hospitalización representa un hecho adverso para cualquier niño, niña o adolescente debido a todos los factores asociados a esta como los que les acabo de mencionar y además como son también la separación de su sistema familiar. Ya vamos a hablar un poquito también acerca de cómo se contextualiza y cuál es la caracterización de las unidades de cuidados intensivos acá en El Salvador. Los niños son separados de su familia y esto de por sí ya es un factor estresante, además del malestar propio de su enfermedad o de los factores asociados a la propia enfermedad, es decir, los factores físicos, los factores emocionales, como la separación de su sistema familiar. La inasistencia a la escuela que hemos descubierto que es un factor muy estresante para muchos de los niños en etapa escolar, el faltar a sus actividades escolares, la no convivencia con sus compañeros, inclusive con sus maestros. Es un hecho que les afecta muchísimo la convivencia con personas desconocidas, porque recordemos que estos niños, por lo menos en el contexto salvadoreño, ingresan a estas unidades y tienen que convivir con personas que no conocen. Es decir, ellos despiertan, son personas totalmente ajenas, extrañas a ellos que realizan procedimientos invasivos, como bien dice la lámina. Y esto vuelve un poquito más hostil toda esta experiencia de la hospitalización, entre otros muchos factores de los que vamos a ir conversando acerca de por qué esta hospitalización en unidades de cuidados intensivos y por qué nosotros partimos de aquí. Porque nosotros observamos este hecho como un factor adverso y poder decir, bueno, el juego puede darnos muchos beneficios. ¿Cómo podemos cambiar estas experiencias? Al inicio, como les decía, creo que ha sido un camino largo y difícil de recorrer, porque no es fácil presentar la idea del juego, a pesar de presentarlo como un hecho terapéutico, presentar el juego como una opción, como una opción de alterna al tratamiento clínico de los pacientes pediátricos. Ahora, para darles un poco más acerca del contexto de las unidades de cuidados intensivos en El Salvador, vamos a caracterizar un poco para ustedes cómo son las unidades de cuidados intensivos en El Salvador. Específicamente la unidad de cuidados intensivos que tenemos en el Hospital Nacional de Niños, Benjamín Blum, que es la que nosotros atendemos de lunes a viernes durante ya más de seis años. Tenemos que atender esta unidad y para empezar, esta unidad únicamente tiene visita dos veces al día de 30 minutos de acuerdo a los procedimientos que hay a realizar. Es decir, los padres solo tienen 30 minutos al mediodía y 30 minutos por la tarde de acuerdo a los procedimientos que haya, porque si hay algún procedimiento, si sucede alguna eventualidad, pues los padres deben de salir y este tiempo se reduce. Entonces, sumado a esto, el tiempo de la visita es el mismo tiempo que se utiliza para dar información a los padres acerca del estado de sus niños. Entonces, si sumamos cuál es el tiempo real que los padres permanecen con sus hijos, tiempo de calidad donde pueden conversar con ellos y acompañarles, realmente quizás vendría siendo 30 minutos en general, porque los otros 30 minutos son invertidos en que los médicos entreguen información a los papás acerca de la condición de sus niños y cuáles son las necesidades que presentan. Los padres no permanecen o los cuidadores no permanecen en la unidad, es decir, los niños permanecen solos durante todo el tiempo que están en estas unidades. Y como les explicaba, los padres únicamente tienen acceso a esas visitas. Tampoco tienen acceso a otras familias, salvo en casos que sea necesario, únicamente pueden visitarlos ambos padres con documentos que comprueben que son los padres de este niño. Entonces, eso también nos limita un poco en algunos momentos. Ha sido una limitante, pero también hemos descubierto que esto hay manera de gestionarlo y de cambiarlo. Luego tenemos cuatro esclusas para pacientes aislados, que es decir, en estas esclusas permanecen aquellos pacientes que están inmunodeprimidos o que necesitan algún tipo de asistencia y también aquellos pacientes que están ya en fase final de vida. Únicamente tenemos cuatro esclusas para todas estas necesidades. Y luego afuera, como ustedes pueden ver en la fotografía, tenemos 18 camas para hospitalización en espacio común. Las unidades de cuidados intensivos en este hospital están divididas en tres áreas. Nosotros atendemos las tres, pero esta terapia de juego nada más la estamos entrando en las unidades de cuidados intensivos pediátricos y las unidades de cuidados intensivos quirúrgicos. En la unidad de cuidados intensivos pediátricos tenemos 16 camas, que es aquí donde están las cuatro esclusas en las condiciones que les acabo de explicar. Y tenemos 12 camas para hospitalización de pacientes pediátricos. Y luego de eso, tenemos una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, que es donde van todos los niños que necesitan un manejo neurointensivo a causa o a consecuencia de alguna cirugía. Y en esta unidad únicamente tenemos seis camas con las mismas condiciones. No tenemos pacientes aislados. Entonces, la demanda que tenemos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Nacional del Niño Benjamín Blum es muy alta. Porque, como bien decía Javier al inicio, también tenemos una demanda regional. Es decir, vienen pacientes de otros países y contamos exclusivamente con este número de camas para acoger a todos estos niños. Ahora, el juego y el paciente crítico, debido a todas estas condiciones que acabo yo de explicarles, nosotros descubrimos que el juego podía ser una herramienta y un complemento al tratamiento médico de cada uno de estos niños. El juego, recordemos que es una herramienta no invasiva y es el método de comunicación y de gestión emocional por excelencia en nuestras primeras etapas. Entonces, en el contexto de las unidades de cuidados intensivos se transgreden los límites del paciente. No con una mala intención, no con dolo de hacerlo, sino porque el manejo de las unidades de cuidados intensivos es bastante invasivo. Entonces, se transgreden los límites y nosotros descubrimos que el juego, al ser una herramienta no invasiva, nos permite llegar a estos pacientes y nos permite incidir en la percepción del dolor que experimentan estos pacientes, desde pacientes neonatos hasta pacientes adolescentes. Nosotros podemos, a través del juego, incidir en la percepción del dolor y poco a poco vamos a irles explicando cómo hacemos cada una de estas cosas. También en las manifestaciones de ansiedad que presentan los pacientes, porque estos son algunos de los factores más frecuentes que necesitan un acompañamiento, no solo médico, sino también emocional. Y es por esto que nosotros decidimos incorporar el juego a unidades de cuidados intensivos, al ver que el manejo del dolor por parte de los pacientes se dificulta, que hay muchas manifestaciones de ansiedad por los factores que comentamos anteriormente, y por la misma experiencia de la hospitalización. Y el juego también nos permite algo que a mí me parece sumamente importante, que es la resignificación de la experiencia de la hospitalización. Porque ya de por sí la experiencia de la hospitalización, hablábamos de que es un hecho adverso, es un hecho traumático, sobre todo en algunas condiciones donde esto se torna más crónico, donde hay enfermedades, por ejemplo, leucemias, tumores cerebrales, que tienen que pasar un proceso largo, no solo es la estancia en la UCI, sino que el proceso de hospitalización continúa en algún otro servicio. Y también cuando la enfermedad ha progresado y nos vemos ante la terminalidad de la vida. Entonces, nosotros creemos que el juego nos permite resignificar la experiencia, devolverle un poco el control al niño. Nosotros creemos fielmente que el juego empodera y que el juego permite al niño elaborar emocionalmente muchas de las experiencias que está atravesando. Porque hemos visto muchísimos pacientes salir de unidades de cuidados intensivos, pero también hemos visto todas las implicaciones que esto tiene, como el síndrome post-UCI. Y a nosotros, el juego nos permite ir elaborando esta experiencia, nos permite darles herramientas a estos niños para que puedan procesar estas experiencias y que lo hagan junto a su familia, junto a sus cuidadores. Porque también el juego ha sido un elemento que nos ha permitido no solo estar dentro de las UCI, sino obtener una opinión y un peso. Permitir que el juego tenga el sentido terapéutico que para nosotros, como ludoteca, tiene trasladarlo al personal, porque ya nos hemos encontrado con muchas dificultades y aquellos que estén relacionados con las UCI, quizás lo comprenderán mejor. Muchas veces, entre gremios, vamos cuestionando un poco el hacer y el deber ser del otro. Y los intensivistas, en ese manejo tan pronto que tienen, tan acertado, pero también, tan escueto, no nos permiten muchas veces otras herramientas. Y nosotros hemos logrado hacer un equipo muy bonito con los intensivistas de estas unidades y ellos también han descubierto el beneficio terapéutico que tiene el juego y cómo esto puede cambiar las unidades de cuidados intensivos. Ahora, esto también lo basamos nosotros en algunos estudios que hemos relacionado. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante del año 2019 de la maestra Perrone que dice que lo lúdico es eminentemente necesario en el hospital y ella lo traslada no solo a los pacientes pediátricos, sino que a los pacientes adultos, pacientes en condiciones regulares. Porque habla acerca de los beneficios que tiene el juego, no solo en los niños, sino en los pacientes, incluir herramientas lúdicas y poco a poco nosotros nos vamos basando en estos hechos. Luego también, el juego como herramienta generadora del bienestar para niños hospitalizados, que es un estudio también sumamente interesante, que habla acerca de cómo manejar los síntomas asociados a la hospitalización, cómo manejar las manifestaciones de ansiedad, de dolor, entre otras. Y también, cuál es el impacto que tiene el juego terapéutico en la hospitalización del niño. Estos son estudios que están muy relacionados con lo que nosotros hacemos. Así que, ¿en qué basamos nosotros nuestra intervención lúdica? Uno, en la humanización y en las prácticas humanizadas. Necesitamos humanizar las UCIs y el juego nos permite darle este toque de humanización, de prácticas más humanizadas. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la vida jugando se pasa volando y la verdad es que es así. También la experiencia de hospitalización puede ser muy diferente y humanizada de acuerdo a esto. Luego, las implicaciones psicoemocionales de la permanencia en UCI. Nosotros también atendemos este eje de nuestra intervención lúdica, porque hay muchas implicaciones psicoemocionales, como ya las hemos hablado, de la permanencia en UCI, la ansiedad, el manejo del dolor. Luego también la prevención de delirium en pacientes críticos pediátricos y la neurorehabilitación. Eso es algo a lo que nosotros le apostamos muchísimo a través del juego. Y también tratamos de contribuir a la reducción del síndrome confusional agudo con esto. Porque hay muchos pacientes que ameritan manejo del delirium para prevenirlo, e inclusive cuando ya está instaurado y hemos descubierto que el juego es una herramienta fantástica para trabajar en esto y también para trabajar ya los síntomas propios del delirium. Luego, cuidados al final de la vida en UCI. Tenemos muchos pacientes que fallecen en la unidad y también hemos permitido a través del juego la construcción de legado de estos pacientes. La comunicación con pacientes y familias y también la comunicación interdisciplinar es algo a lo que el juego nos ayuda muchísimo. A través del juego nos comunicamos muchísimo mejor, permitimos fomentar vínculos entre padres y pacientes y también la comunicación interdisciplinar. Y luego también le apostamos a la reducción de tiempos de permanencia en UCI y la movilización temprana, que es un eje que hemos incorporado hace más o menos dos años y que nos ha funcionado muy bien. Los pacientes con movilización temprana tienen un mejor pronóstico y también nos ayudan en la prevención del delirium para los pacientes. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esto es todo un proceso y vamos a mostrarles más o menos una ruta metodológica de cómo nosotros hacemos el juego o las intervenciones lúdicas en unidades de cuidados intensivos. Tenemos un diagnóstico previo, es decir, conocemos a los pacientes, cuáles son sus condiciones, con cuáles nosotros podríamos llevar a cabo una intervención lúdica y cuáles ameritan actividades complementarias. Luego de eso también participamos en la ronda médica, somos parte del personal de la unidad y participamos en estas rondas donde los médicos nos retroalimentan acerca de la condición de cada uno de estos niños y donde nosotros también podemos aportar acerca de la gestión emocional de estos pacientes. Luego seleccionamos material y los objetivos de intervención y luego trasladamos este material. Cuando ya hemos seleccionado todo este material, trasladamos este material a la unidad de cuidados intensivos. Luego de ahí cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad que se nos exigen como el uso de mascarillas, gorros, gabachones, que son exclusivamente para esa unidad. Y luego nos entregan las indicaciones médicas, cómo se han comportado estos niños, cómo van evolucionando, si se van a progresar o si no se van a progresar, para que nosotros podamos realizar estas intervenciones. Luego pasamos al momento más esperado, que es la intervención lúdica, y cuando ya más o menos para esto tenemos una hora, una hora y media. Luego de esto, pasamos a la desinfección del material. Ahora quiero compartirles este video para que ustedes puedan hacerse una mejor idea de cómo es un día en la UCI pediátrica. Un día en la UCI con la ludoteca Naves Hospitalaria Gloria de Cree. Iniciamos cada día preparando los materiales y las actividades que llevaremos hacia la unidad. Las seleccionamos pensando en los niños y en sus necesidades. Luego de esto, practicamos cada una de las actividades para aprovechar el tiempo con los niños y disfrutar de cada una de ellas. Nos trasladamos hacia el hospital, donde cada uno de los niños se encuentra esperando una jornada de intervención lúdica. Nos higienizamos previo a entrar a la especialidad debido a la condición delicada de los niños. Nos lavamos las manos, ya que es importante mantener los protocolos de higiene al interior de esta unidad. Escuchamos las indicaciones del personal de salud. Enfermeras y médicos comparten con nosotros el estado de los niños previo a iniciar la intervención. Participamos también de las rondas médicas, donde podemos aprender acerca de la condición de los niños, y aportar respecto al abordaje emocional de cada uno de ellos. Y es así como iniciamos la intervención lúdica al interior de la UCI. Desarrollamos actividades como cuentacuentos, musicoderapia, terapia de juego, que beneficia a cada uno de los niños. Involucramos al personal dentro de la unidad en las jornadas de juego. Como ludoteca, involucramos también a cada uno de los cuidadores en las jornadas de intervención. Acompañamos en los momentos más difíciles a los niños y a sus padres al interior de la unidad. Porque esa es nuestra esencia, es nuestra razón de ser. Motivar, reducir sus tiempos de recuperación y acompañar emocionalmente a cada uno de nuestros pacientes. para lo cual capacitamos al equipo de UCI en autocuidado, atención y desahogo emocional. Con el fin de brindar una atención integral y más humanizada. seguimos transformando vidas. Somos la ludoteca Naves Hospitalaria Gloria de Prima. Bueno, continuamos. Nuestra experiencia nos ha permitido obtener algunos beneficios a lo largo de estos años y uno de ellos es favorecer el proceso de adaptación en la hospitalización. Los niños se adaptan de mejor manera a estos procesos de hospitalización a través del juego. También la reducción de manifestaciones de ansiedad en los pacientes y en sus familias. La resignificación de la experiencia de la hospitalización y también la reducción de los tiempos de permanencia en unidades de cuidados intensivos. Hemos comprobado que los tiempos se reducen hasta en un 65% de aquellos pacientes que hacen intervenciones lúdicas junto a nosotros comparados con aquellas unidades que no cuentan con este tipo de intervención. También la humanización del personal que es uno de nuestros grandes logros que el personal comprenda que estas personas son parte de la familia de alguien que también merecen un trato humanizado y digno. Nos ha permitido también el juego obtener uno de estos logros. También la elaboración de duelos primarios y secundarios. Tenemos muchos pacientes con amputaciones traumáticas o con amputaciones programadas de acuerdo a su enfermedad. Entonces esto nos permite también la elaboración de duelos primarios y secundarios. No solo en los pacientes sino también en sus familias. Y por qué no decirlo en el personal y en nosotros mismos que también sentimos con estos niños. Favorece también la expresión emocional. Los niños aprenden a expresar de mejor manera qué es lo que están sintiendo. Y también uno de los grandes logros es el favorecimiento del destete de la ventilación mecánica. Los tiempos que los niños son sometidos a ventilación mecánica se reducen muchísimo a través del juego. Ahora, articulamos la atención. El juego también nos ha permitido no solo llevar esta atención y estos beneficios a los pacientes sino a los padres y cuidadores y también al personal sanitario. Como lo decíamos en el video, también tenemos jornadas lúdicas para el personal que abordan desde temas de comunicación de malas noticias hasta la gestión emocional. También la intervención lúdica se ha convertido en un cuadruvante al tratamiento clínico. ¿Por qué? Porque el juego constituye una parte fundamental de la atención al paciente crítico pediátrico. Ya no son dos factores aislados sino que se complementan. Que no solo se centra esta atención en resolver una condición médica sino en las implicaciones psicoemocionales de las que hemos hablado acerca de esta experiencia de hospitalización. Y como consideraciones finales queremos presentarles el caso de Rudis que ha sido uno de los casos que a mí personalmente más me ha impactado y de los cuales he podido aprender los múltiples beneficios del juego. Rudis es un paciente de 11 años con una osteosarcoma de miembro inferior derecho que tuvo 18 días de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Se trabajó con él la elaboración del dueble y la resignificación de la experiencia hospitalaria. Rudi tenía que pasar a una desarticulación y él ya se encontraba en la unidad de cuidados intensivos y fuimos trabajando en elaborar este duelo con él a través del arte a través de la pintura y a través del cine. Como ustedes pueden ver en las fotografías tenemos un DVD portátil donde los niños pueden observar algunas películas y también trabajamos mucho las manualidades y el arte y a través de esto Rudi pudo elaborar su experiencia de duelo pudo despedirse de su pierna y ustedes pueden observar esa fotografía de esa carta donde Rudi por su condición no podía escribirlo pero él nos dictó esa carta como quería despedirse de su pierna y él hizo todo un ritual de despedida para despedirse de esto y esto le benefició muchísimo no solo para él personalmente sino que para que su familia también pudiera procesar esta pérdida. y luego de eso pues ahí hay una fotografía donde celebramos también el cumpleaños de Rudi en estas unidades y hemos descubierto como les decía que el juego nos permite tener este impacto y muchísimo más. Así que ahora también le vamos a compartir un video. La verdad que ser hospitalizado no es fácil para un niño mucho menos para un papá en este caso nosotros se hospitaliza el niño y queda su acompañante a la par de ellos y pues en un momento de enfermedad que no es agradable para un niño las intervenciones de ludoteca vienen y tratan de transformar esa parte triste del ingreso triste de la medicina con un poquito con una gota de alivio de juego de tratar de calmar la ansiedad que puede existir con los papás o del mismo niño ¿verdad? Ya lo hemos comparado que es una pediatría sin ludoteca en donde los niños se recuperan más tardíamente necesitan más analgésicos los padres no están satisfechos en contraste con una ludoteca de verdad presente que hace cambiar todo este panorama mientras más temprano se trabaje con ellos pues el cerebro tiene lo que nosotros llamamos la plasticidad cerebral la capacidad de mejorar y de dejar atrás las secuelas que podían marcar su hijo porque el cerebro tiene la facilidad de enseñar la paciencia el tiempo y la experiencia para este acuerdo de los papás desde un asumido hasta el final de la capacidad de los niños el aporte que tiene la ludoteca en la medicina interna es un aporte tanto como educativo recreativo de acompañamiento nos sirve también en los procesos de duelo de muchos pacientes porque recordémonos que aunque quisiéramos que ningún paciente falleciera tenemos que lidiar con ese proceso también nos ayuda en muchos en los adolescentes en casos de depresiones cuando traemos el juego al niño que se encuentra hospitalizado traemos una oportunidad de interacción entre la mamá el niño entre las personas de la ludoteca entre el personal de salud y eso lleva a crear vínculos afectivos lleva a traer alegría lleva a traer aprendizaje incluso y de esta forma el niño puede controlar o mejorar su estado de ánimo tener sonrisas tener alegría y ayudar a la recuperación de la salud de la forma más pronta o oportuna posible el problema es que tuvimos una diferencia cuando usted estaba y cuando no estuvieron con nosotros en casos puede que un año porque empezamos en marzo hasta hace los días que no hemos vuelto a reincorporar no hemos vuelto a morir ahora es que si es más de volver a retomar esta relación que vengan a la ludoteca que vengan ustedes a echarnos la mano de poder sacar mentalmente al niño de la unidad nos ayuda a que uno de los componentes importantes en el desarrollo del niño es el aspecto psicológico el aspecto social el aspecto cultural y nosotros nos encargamos del aspecto orgánico metabólico la ludoteca y el problema de cuidar el intestino que es fundamental así como yo pudiera ocupar un antibiótico o pudiera utilizar uno de los ventiladores que vemos aquí dentro de la ciudad bueno contamos con un equipo con una amplia formación profesional por ejemplo el máster en psicología de la salud en cuidados paliativos en psicología pediátrica psicología intensivista en estimulación temprana y en terapia de juego es decir contamos con un equipo altamente capacitado para realizar esta labor y pues terminamos con los comentarios o preguntas con esta frase que es nuestra frase emblema de la UCI si puedes curar cura si no puedes curar alivia y si no puedes aliviar consuela y si no puedes consolar acompaña el acompañamiento realizado con amor va a ser siempre la diferencia en la hospitalización así que muchas gracias nos quedamos con sus comentarios o preguntas muchísimas gracias al contrario maestra Andrea Lara Javier que maravilla verdad saber de esta experiencia y bueno en lo personal me ha enriquecido bastante y creo que coincidimos aquí en México si bien se está apostando verdad CENEPAS por ejemplo es una institución que tiene alianza con nosotros y de alguna forma también queremos aprender más ha impulsado esta situación y bueno por ahí está la invitación también de seguir contribuyendo a fortalecer este tipo de convenios alianzas para el bienestar de nuestra niñez de manera general de toda la geografía internacional muy bien voy a leer algunas preguntas comentarios que nos han llegado por aquí y me parece que son comentarios bastante acertados y sobre todo me llama la atención esta sensación de sensibilización que también provoca su conferencia o que ha provocado excelente ponencia que nos hace mirar muchas esferas inseparables del cuidado y acompañamiento de los pacientes pediátricos son muchos estímulos y detalles a mirar en el proceso de los expertos hay un comentario y bueno hay una pregunta en donde comentan los terapeutas y médicos de cuidados intensivos pediátricos reciben a su vez apoyo para sobrellevar el dolor de pérdidas continuas es decir si bien cada niño es ajeno como hijo no es ajeno como ser humano hacen esa pregunta que pueden comentar al respecto yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase y me encanta quizás no son nuestros hijos pero son seres humanos igual que nosotros y el personal médico tiene un plan de formación anual que son habilidades en competencias emocionales y además de esto se les acompaña porque ellos están muy expuestos no solo a la pérdida sino que en un inicio también se trabajó con el fracaso profesional que implica para un intensivista perder a un paciente entonces les acompañamos durante todo ese proceso y como ustedes pudieron observar en el video hay jornadas lúdicas que se dedican al desahogo emocional a la expresión emocional con ellos para que ellos puedan también reelaborar esta experiencia de continuar expuestos a las pérdidas de los pacientes entonces también nosotros contribuimos con ellos a través de este plan de formación anual que se ha ideado para el personal médico y que tiene como base el juego van a mencionar que es un programa innovador que nos atreveríamos a decir que las siguientes generaciones de intensivistas que van a ser grabados acá en este hospital pues van a poder contar con este otro recurso que tiene que ver más con el acompañamiento emocional de ellos como profesionales en una unidad de cuidados intensivos ok justo con relación a esto que comentas Javier hay una pregunta que nos llega y dice si han hecho algún tipo de investigación que mida la efectividad de la intervención lúdica ya a nivel de estadística de algo ya más quizás concreto si bien hay una diferencia en el aspecto clínico que por supuesto la experiencia nos dice que hay efectividad pero si han hecho este tipo de estudios Javier o maestra actualmente tenemos tres investigaciones tres tesis estamos ahorita a la espera de un nuevo equipo que se van a grabar para poder aprovechar el hecho de su requisito académico para poder someter nuevamente a una meta investigación el hecho de lo que ya está respaldado de la efectividad que tiene el juego en una bueno prácticamente sería de ver porque las tesis que tenemos es el juego a nivel de hospitalización entonces esta queremos ver de llevarla el juego en una unidad de cuidados intensivos específicamente que sería el siguiente paso para mantener el respaldo de esta investigación pero sí tenemos la experiencia de tres buenísimo gracias por compartir nos comentan temas tan sensibles y que nos dan horizonte a los que trabajamos en cuidados paliativos y tanatología para dar verdaderamente lo que necesitan esos pacientes desde su extraordinaria singularidad qué maravilla de comentario y bueno voy a hacer un paréntesis para comentar que el domingo tenemos un curso transcongreso de tres horas de psicología de enlace y atención psicológica en cuidados paliativos de tres psicólogas de Bolivia así que ahí está la invitación para todos los que están en esta sala así que pueden encontrar los enlaces también en la página del congreso para que aprovechen este curso por supuesto que va a tener su constancia también con valor curricular nos comentan un agradecimiento amplísimo y cariñoso para todos muchas gracias por compartir tan valiosa información también nos comenta la maestra Eloy que es una enfermera experta también en temas de atención a la niñez muy interesante la participación de psicólogos en las unidades de terapia intensiva en el hospital infantil de México en las terapias incluso los niños tienen sus celulares para que vean sus programas favoritos realmente en años pasados se preocupaban por la asepsia sin embargo era tan exagerado que no se permitía el acceso a familiares pero se observó que se presentaba el hospitalismo razón por la que se modificó el acceso y se observó la mayor y pronta recuperación a pacientes ¿quieren hacer un comentario relacionado a esto maestros? yo creo que hacia allá vamos es sumamente interesante conocer el trabajo que hacen otras unidades de cuidados intensivos y para nosotros crearnos que todos estos avances que vamos de a pasito son grandes logros para nosotros permitirles a los papás acompañar a sus hijos en horas finales también es muy importante para nosotros y no dudamos que en algún momento vamos a tener UCI de puertas abiertas también acá que vamos a lograrlo en algún momento y que vamos a permitirle también a los niños tener otro tipo de actividades complementarias para ellos que les permitan también tener todo este tipo de actividades que los distraigan para evitar el hospitalismo los síndromes de delirium manifestaciones de ansiedad que son tan importantes entonces vamos enfocados y sabemos que esa es la meta entonces verán que en un par de años les estaremos presentando cómo ha avanzado esta UCI invitar también a las personas que tengan la capacidad de seguir picando piedra como decimos acá a romper ese hermetismo en las unidades de cuidados intensivos porque aún acá dentro del país hay algunas unidades de cuidados intensivos donde todavía se mantiene y el hermetismo del ingreso es sumamente reducido entonces creo que es la tarea y es lo que nos queda todavía por delante a nosotros de seguir velando por la salud mental de las personas que están en estas unidades de cuidados intensivos Muy bien Rosa Bayona nos dice todo mi reconocimiento y respeto para el gran trabajo de amor que hacen que maravilla también de comentario de un poco observar identificar esa humanidad en este tipo de atención realmente les felicito por tener un programa preciso y muy completo con resultados efectivos nos vuelven a comentar y antes que nada quiero felicitarlos por la gran labor que hacen en la forma en que presentaron su trabajo realmente me dan ganas de enfocarme en el trabajo con niños de cuidados intensivos para evitar el hospitalismo en los pequeños un fuerte abrazo nos comentan no sé si quieren comentar algo aquí a mí se me se me viene en la mente el hecho cuando yo empezaba a trabajar en cuidados intensivos este el reto era que voy a hacer con el paciente de Guillain-Barré pues por la poca o nula movilidad que él presenta en inicio entonces creo que fue interesante cómo empezamos a romper esquemas y que yo miraba pues por lo menos él movía un poco su boca o apretaba labios y desde ahí empezamos a poner pinceles en su boca algunos como hisopos o algo por el estilo que nos permitiera interactuar pero desde él no desde no desde mi realidad o desde lo que yo quería hacer sino que ok señalame qué es lo que te interesa dibujar hagamos pintemos puntiemos y entonces que él se dé cuenta que a pesar de la condición que tiene él puede seguir siendo y su ser su esencia existe y claro que eso le va dando la esperanza para dar la continuidad y luego pues ir celebrando cada pasito cada movimiento de ese dedo meñique que empiezan ellos a mover un poco y así cada parte de su cuerpo la música muchas veces en algún video ustedes pudieron ver donde hay unos que se están moviendo un poco entonces empezar a generar esto fue lo que al equipo y al staff de cuidados intensivos les inició a dar indicadores clínicos de que el paciente estaba teniendo una evolución también positiva no solamente la parte metabólica del medicamento que ellos estaban cumpliendo sino que al revés al mirar una respuesta conductual psicológica y saludable del paciente al momento de interactuar con nosotros entonces eso se me venía a la mente William Barrett para nosotros fue un reto cómo interactuar con ellos y cómo involucrarlos sin lastimarlo y devolver esa pertenencia y ese valor a ese ser que está ahí en ese proceso de recuperación muy bien muy bien voy a seguir con los comentarios porque son muchos ya y espero que bueno afortunadamente tenemos todavía tiempo como bien comentaron el juego es una parte importante para cada ser humano y para los pequeños mucho más cómo lo hicieron en pandemia si lo hicieron gracias por estar con cada uno de ellos ya que el acercamiento era nulo para los padres de familia en muchos lugares muchas gracias por toda su gran labor y el trabajo que hacen para ver una sonrisa aún al final de su camino el caso de pandemia creo que como muchos países del mundo pues claro que el pánico creo que paralizó muchas circunstancias nosotros estuvimos en ese momento cinco meses o cuatro siete meses siete meses entonces antes de poder ingresar recuerden pues de que como al inicio eso paralizó mucho no sabíamos contra qué nos enfrentábamos la capacidad de contagio y todo eso entonces me atrevería a decir que fuimos de los primeros que empezamos a retornar y a ingresar a estas unidades de cuidados intensivos en ese momento porque muchos hospitales a veces tardaron un año diez meses nosotros logramos a cuidados intensivos en el séptimo mes entonces a ingresar nuevamente a retomar y es por eso que ustedes en el video escuchan al jefe de la de cuidados intensivos donde él dice de que se sintió la ausencia del proyecto y de la intervención núdica y ahora que volvemos a retomar relaciones él habla de volver a retomar relaciones después de la pandemia de esos siete meses que estuvimos afuera también quisiera comentarles que para el tiempo de la pandemia también se tuvo la unidad de cuidados intensivos específicamente para pacientes pediátricos con COVID entonces la opción que nosotros tuvimos fue entregar material descartable es decir material como láminas de coloreo crayolas y esto que los niños al terminar de usarlo si ya no lo necesitaban pues entonces podían botarlo o sus papás en algún momento cuando llegaban dárselo entonces lo que hacíamos era coordinar con los jefes de enfermería y los jefes médicos y preparábamos los kits ellos nos decían cuántos niños habían y cuántos habían en condiciones de realizar intervención lúdica y nosotros preparábamos estos kits para ellos y les colocábamos mensajitos para que ellos también pudieran motivarse y salir entonces esa fue una muy buena alternativa que tuvimos porque pues el juego no tiene límites para nosotros no siempre va a haber una manera de buscarlos y de estar ahí con ellos ok muy bien Javier yo sé que tienes mucha experiencia ya en el campo en donde te estás desenvolviendo al igual que la maestra Lara platícanos quizás de manera breve cuál ha sido una experiencia por el cual a ti te ha motivado aún seguir más luchando porque sé en conversaciones que hemos tenido cómo constantemente estás motivando a tu personal a tu gente qué es eso esa experiencia que te ha sostenido y que te ha motivado de alguna forma al igual que la maestra Lara adelante bueno creo que inicialmente es cuando tú reconoces el potencial que tiene a nivel psicológico a nivel si lo queremos ver y nos vamos a la parte más esencial anatómica la célula el neurotransmisor que se produce en el momento de jugar el hecho de que el juego por naturaleza te genera bienestar te genera y te transmite confianza seguridad una experiencia entonces en un ambiente en un contexto hospitalario donde hay una incertidumbre donde hay miedo donde hay desesperanza donde hay muerte donde hay dolor entonces creo que el juego hace un contrapeso enorme el juego hace un contrapeso potencial para disminuir lo aversivo que puede ser la experiencia de hospitalización entonces el hecho de estudiar la parte del cerebro humano el hecho de reconocer que el juego te produce un bienestar en esa parte orgánica y en esa parte conductual claro que es lo que nos motiva inicialmente a saber que vamos por un buen camino entonces claro se nos ha llevado a especializarnos a seguirnos formando en esa parte académica en esa parte técnica para poder seguir contribuyendo y luego la respuesta que ellos nos dan que los cuidadores nos dan tú te das cuenta que es un paciente y un familiar con el acompañamiento de especialistas que vienen desde el juego a intervenir la parte psicológica y esto voy a decir algo con lo que me enfrenté en otros países donde me decían aquel psicólogo no viene a jugar porque yo les decía oigan me quiero poner una nariz y quiero hacer magia puedo hacer esto pintemos aquel psicólogo no viene a pintar que vienen a pintar los voluntarios que vienen a pintar los estudiantes y claro para mí al inicio fue un poco chocante porque para mí esa es la herramienta que me permite primero establecer un nivel de rapor mucho más fuerte mucho más profundo y que me facilite el hecho de reconocer información la colaboración del paciente cuando nos encontramos con algunos niños que a veces son muy agresivos porque no se dejan pinchar o canalizar que es lo que nos llaman hola Javier fíjate que tenemos un niño que no se quiere dejar canalizar no se quiere tomar el medicamento está dejando de comer claro el vínculo que hemos alcanzado nosotros es a través del juego no es porque Javier esté ahí es el potencial y es uno de los poderes curativos que el juego tiene en la presencia de una hospitalización pediátrica o de adolescentes yo creo que eso es lo que nos motiva personalmente a mí que estoy día a día con los pacientes de UCI que se sientan acompañados y sobre todo que ningún paciente tenga que morir solo es algo que también a través del juego logramos logramos construir un legado logramos que estas familias hagan un cierre sano que elaboren su duelo y también permitirle a los niños no atravesar toda esta experiencia de una manera diferente como en el caso de Rudy ante su desarticulación pues también a través del juego él pudo elaborar esto entonces yo creo que personalmente eso es lo que nos motiva que ellos nos esperen que logren también conservar su esencia eso es algo sumamente importante le estamos quitando a los niños la opción de estar con sus padres de estar en escuela de moverse con libertad pero no les podemos quitar su esencia y yo creo que devolverles la esencia a ellos en esta experiencia tan difícil de hospitalización es algo que nos hace a nosotros día a día seguir adelante muy bien una cosa más nada más ya para aprovechar el espacio aquí hay muchos alumnos algunos que están explorando decidiendose por dónde inclinarse al final de su carrera y algunos especialistas también que son de otras áreas muy expertos por supuesto ¿qué mensaje le daríamos a ellos un poco también para sensibilizar y quizá invitarlos a que también exploren esta parte que si bien es una parte que a lo mejor nos detenemos precisamente porque estar frente al dolor no es cosa sencilla ¿verdad? ¿qué mensaje le daríamos a estas personas maestras? pues yo creo que el mensaje que les daría yo es siempre acompañar con amor no importa dónde estemos y yo creo que sobre todo en las unidades de cuidados intensivos nos hace falta muchísimo acompañamiento y yo creo que eso no solo es en los contextos salvadoreños sino a nivel de toda Latinoamérica nos hace falta acompañar recordar que estos no son solo pacientes son personas que sienten igual que nosotros y con aquellos con los que logramos empatizar y sobre todo que no se nos olvide que nosotros también somos seres humanos como ellos capaces de sentir y está bien sentir y acompañarles entonces yo creo que también devolverle el profesionalismo a lo que estamos haciendo como nosotros lo hemos hecho a través del juego que también tiene un contexto profesional yo creo que el mensaje sería eso utilizar todas las herramientas profesionales y humanas que tengamos para ponerlas al servicio de nuestros pacientes yo siempre he pensado que me pide mi paciente crítico que me está pidiendo este niño para poder trasladarme y ser más empática y saber comprender realmente sus necesidades entonces yo creo que el mensaje sería ese acompañar con amor desde mis herramientas profesionales y humanas y es importante cuidarnos nosotros curar nuestra historia y cuando hablo de curar nuestra historia es que hago con mis capacidades del presente para poder también yo ser un soporte y un soporte de calidad no solamente un soporte teórico sino que ellos sepan de que somos un soporte teórico y también un soporte humano de que no los podamos ver solo como un número o como una camilla sino que como un ser humano y que si lo que hemos decidido trabajar en la parte de la asistencia sanitaria es porque estamos trabajando con un ser con un ser que desde el momento que esté en el hospital es porque requiere la orientación el apoyo la ayuda y el decirle vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance mientras está acá qué bonitas palabras pues muchísimas gracias maestro Javier maestra Lara por esta tan excelente ponencia de verdad que nos vamos muy contentos por esta aportación de parte del Colegio Internacional de Educación Superior un gran reconocimiento y en breve les estaremos haciendo llegar sus constancias y pues bueno felicitaciones nos dicen por tan motivadora y excelente ponencia así que el público también coincide y un último comentario ya para cerrar acompañar con amor y compasión y la claridad para sostenerlos en sus necesidades pero tratarme de la misma manera en la que los trato a ellos en un círculo virtuoso nos comenta la maestra Edith Nava muchísimas gracias y bueno al público recordarles que seguimos en jornada y en el chat se les están enviando algunos links para que también vayan a revisar el programa que está en la página del Congreso tenemos tres cursos transcongresos que inician mañana así que también están invitados para participar y este evento termina el día domingo hoy a las cinco de la tarde tenemos una conferencia también importante que se va a transmitir en vivo por parte de una experta también en cuidados paliativos desde la parte psicológica que bueno va a abordar otro tema que es la maestra Fernanda Busqueta y bueno ahí está la invitación también para que nos sigan en nuestras redes sociales cuídense mucho empezamos a las 13 horas con la siguiente mesa que tengan que sigan disfrutando el evento buenas tardes con la siguiente mesa con la siguiente mesa que se va a transmitir con la siguiente mesa CC por Antarctica Films Argentina